Una serie muy diferente a lo normal, donde encontramos desde monstruos, hombres lobo, robots y hasta yogur de inteligente, por eso te resumo capítulo a capítulo, Love, Dead and Robots. Los 3 Robots, temporada 1. En una tierra devastada por el apocalipsis, un robot aparece para destruir a los humanos. Estamos perdidos, ¿no es así? ¿O no? Al parecer vine de turismo con otros dos robots amigos, pues están visitando las ruinas de la civilización humana, pues al parecer ocurrió un apocalipsis. Van a un gimnasio donde hay porristas y jugadores muertos, el más pequeño encuentra una pelota y el más grande de ellos la usa, para saber por qué los humanos la tenían. La verdad, ha de ser muy aburrida la vida de estos robots. Luego visitan restaurantes, donde ponen música y hablan sobre la comida, y por qué los humanos la necesitaban para tener energías, no como ellos que tienen baterías de fusión, pues para ellos eso es muy raro. Yo tengo batería de fusión para energía. Todos tenemos baterías de fusión, tonto. También van a una casa y se ponen a observar a un gato, pues ellos no saben por qué los humanos los cuidaban tanto. El más grande de todos los robots se asusta con el gato, que se le subió en las piernas, y le sugieren que lo acaricie para asustarlo, pero el gato comienza a ronronear, por lo que piensan que lo activaron como si fuera una bomba, y que luego explotará. Pero en lugar de ayudarle, le toman una foto y listo. ¡Qué buena pose, bro! Luego encuentran una Xbox 3, que es una consola de videojuegos. Es como una Xbox, pero con un Play 4 mezclado, ¿se hay raro? Este pertenece a los mismos creadores del robot más grande llamado Xbox 4000, así que es como si fuera su pariente. Que le digan esto le molesta, además le dicen que usaban a su antecesor para jugar a videojuegos y hacer T-Bag. Y como él no sabe qué es T-Bag, se pone a investigarlo. Para los que no saben qué es el T-Bag, aquí les dejo un video. Por venganza, Xbox 4000 le deja el gato encima al robot pequeño, y luego le saca una especie de cámara al Xbox 3, y se la coloca a él, pues le faltaba un ojo y ahora ya está completo. El robot más pequeño es descendiente de monitores de bebés. Luego llegan a una especie de bóveda, donde hay un misil nuclear, y dicen que es algo tenebroso. Preguntan si es la razón de que los humanos se extinguieron. La robot triangular dice que solo se extinguieron por idiotas, y no por otra razón. Xbox 4000 dice que si entonces fue un desastre ambiental, y le dicen que sí, pero que también fue culpa de que modificaron a los gatos para tener pulgares. De pronto, el gato que los estuvo siguiendo todo este tiempo, comienza a hablar, diciendo que cuando ellos pudieron abrir su propia comida, fue el fin de la raza humana. Los asusta diciendo que no está seguro de si explotará si no lo acarician, y que además invitó a otros amigos, mostrando así cientos de gatos, que esperan ser acariciados. Y así acaba el capítulo de los tres robots.